Hola soy Elisibo, Elisibo.com y hoy te voy a presentar este objetivo de TT Artisan un 50 milímetro con una apertura máxima de escucha bien f 0,95 menos que 1.0 sí 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 este objetivo para los que yo llamo enfermos del bokeh con mucho cariño obviamente así que empezamos bueno aquí está la bestia así esto te iré pasando fotos durante la explicación y al final del vídeo las pondré casi todas o la que me parece más interesante vale es un objetivo 100% manual que existe en varios tipos de montura yo lo tengo aquí con fujifilm montura x que lo he probado con mi cámara x e 1 pero existe para el canon m para fujix para nikon z para micro cuatro tercios para el canon rf para montura l bueno y tienen varias posibilidades vale entonces es pensado para mi error les y en su caso pues a psc vale es un objetivo totalmente manual tanto la apertura puede escuchar y que hace unos clic maravilloso como el enfoque es totalmente manual 50 milímetros en a psc es como menos un 75 milímetros en lo que cubre de ángulo comparado con un full frame no sería unos 32 grados vale de ángulo abre como decía desde 0 95 aquí hasta efe 16 hasta allí una pequeña curiosidad no es la clave que me pasa con objetivos de artesan no tiene f 11 porque bueno si tú miraba medio clic en medio diafragma hasta efe 4 entonces ya son diafragma entero bueno yo creo que es un objetivo que tiene un poquito esta filosofía 20 y no aunque entonces es totalmente metálico incluso la tapa del objetivo es de rosca si se tarda un poco más en quitar y poner pero bueno como tuve eso todo abierto el agujero es impresionante vale 0 25 así que si aún así puede montar un filtro en diámetro 58 milímetros la distancia mínima de enfoque es de 50 centímetros sinceramente a mí me parece un poco largo me hubiera gustado un poco menos también pido mucho no porque con todo eso desenfoque dice hacer un proxy realmente algo casi macro sería fantástico aunque yo he hecho ejemplos y aquí tienes los datos de los técnicos no te voy a decir tiene lo impresionante no sé si lo ves bien pero al tener diez hojas el día el iris se queda casi redondo sabe y hace que los desenfoques son realmente cremoso ojo no es lo mismo el bokeh que la profunda de campo de hecho había hecho un vídeo sobre esto vale que ahora te hablo del aspecto del bokeh que es el aspecto del desenfoque tiene otro elemento en seis grupos bueno y el peso pesa en 411 gramos y si miramos la construcción es realmente mira en la niña de enfoque es suave preciso los clic también son precisos una cosa graciosa es que tiene como pintado así los agujeritos donde agarras no y parece como un poquito plata no el típico blanco y le da un toque como si fueran acarados por el interior de un ostra de bastante así no así está súper bonito la verdad es muy muy bonito no no hay duda de eso y ese elemento frontal así que no sé me parece llamativo esto así que realmente el uso es extremadamente agradable pero antes de ir más lejos quiero explicarte una cosa importante sobre por qué se compran y se fabrican estos objetivos porque se fabrican porque se compran primero tiene que cambiar el chip cuando se elige ese tipo de objetivo se elige para el desenfoque no para la nitidez no para muchas cosas y no digo para hacer desenfoque sino para el aspecto del desenfoque y ese objetivo me recuerda muchísimo por suerte de forma mucho más económica al leica noctilux 50 milímetros punto 1.0 que tuve ahora hay 11 de 0.95 también pero el 1.0 que valía me costó no sé si fueran 7 mil euros en su momento y era una fortuna ya no lo tengo como yo me podía permitir esas locuras y realmente tú no miras a la foto tanto en la parte de ese enfocado no mira tanto la parte enfocada como a la desenfocada lo que buscas en esta parte cremosa el aspecto y por eso yo creo que cuando se compra un objetivo así en cualquier modelo pero este lo por lo menos este muy 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 pagable no es una ruina vale no es para estar usando lo a f8 todo el tiempo y f16 o 5.6 a mí me parece absurdo para eso pues si no voy a estar ahí te compro un 2 con 8 un 1.4 y lo usa pues ese 4 a 5 con 6 si tú a comprar un 0 95 yo creo que hay que usarlo así son 95 1.1 quizá 1.4 pero realmente con esa idea de máquina de de bokeh cremoso vale lo vería así y esto qué significa pues significa primero que quizás te va a decepcionar la nitidez la parte nítida porque realmente la situación de nitidez la obtiene sólo porque el resto está tan borroso que esta parte un poco más nítida la ve un poco más nítida pero no es un objetivo nítido ni éste ni el noctilux que tuve ni el canon 50 milímetros 1.0 que existía en su momento incluso había hecho una comparación con un amigo que ya no lo tengo eso publicado y la gente está sorprendido de la poca nitidez que tenían esos objetivos y del precio que tenían a pesar de no tener nitidez no porque es otra filosofía mali pero eso también significa otra cosa cuando tú va a abrir a 0 95 1.1 entra tanta luz pero tanta luz es que no te puedes imaginar que casi siempre tu cámara por lo menos está que obtura hasta 14 milagos de segundo pues no es suficiente para cortar la luz no si está en exterior obviamente en interior no hay problema no significa que si tú vas a querer usar ese tipo de objetivo en exteriores durante el día pues o tendrá que usar obturador electrónico para subir la velocidad o colocar un filtro de densidad neutra yo pondría por lo menos tres pasos en el de 8 lo pone ahí y durante tu paseo haciendo tu florecita tus cosas así o retratos pues entonces podrás tener todo abierto otra cosa que tener en cuenta la profana de campos termina siendo tan corta si está cercano que es imposible tener muchas cosas enfocadas así queda un aspecto muy borroso muy incluso si se llega a confundir un poquito lo que es desenfoque con flair no está muy claro el tema yo veo que la foto termina con muy poco contraste a máxima apertura no habrá de f4 va mejorando no pero antes es muy poco contraste muy muy suave pero no se sabe muy bien si es por un tema de enfoque de que está todo borroso porque la parte desenfocada o porque realmente tiene poco contraste a máxima apertura no lo tengo claro puede ser que al entrar tanto antaluz eso ocurra también ten en cuenta que si tú quieres usar ese objetivo para hacer retrato que pues tendría mucho sentido ese tipo de objetivo por la focal que tiene y pues la idea de desenfoque quiere acariciar el pelo de la persona con bokeh como dije una vez en plan broma pues en ese caso ten en cuenta que la profunda al ser tan corto va a ser imposible tener los dos ojos enfocados o tener que poner la persona bien de frente o cerrar un poco el objetivo diafragma para tener los dos ojos enfocados pero que lo sepas que es un objetivo que hay que aprender a conocer y dominar pero de verdad es una herramienta muy 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 interesante así que sinceramente a mí me ha sorprendido entonces en el buen sentido cuál es la dificultad de usar un objetivo así bueno ten en cuenta que es un objetivo de enfoque manual cuando tú estás 0 95 quizás a un metro 50 centímetros podría pero un metro metro y medio la profundidad del campo es extremadamente corta así que hacer un enfoque preciso no es fácil no te olvides que los mirroles te permiten tener lo que se llama el focus picking que te indica precisamente dónde está el enfoque hecho pero aún así tiene su dificultad sobre todo en esta cámara la x e1 las siguientes no tienen ese problema que los puntitos de focus picking sólo están de color blanco así que pues a veces no sé también si fueran rojo azul o amarillo o verde como lo puede hacer en las seguidores pues no hay tanto problema no sé en qué objetivo en qué cámara lo usaría porque hay varias monturas no pero ten en cuenta que si es una foto a máxima apertura y que hay movimiento va a ser muy 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 complicado tener enfocado el enfoque correcto porque si se mueve hacia activo hacia atrás y ten en cuenta que a lo mejor hay un centímetro de profunda de campo pues imagínate que estás y te vuelves loco pero realmente a mí me ha dejado muy impresionado y sobre todo siempre la gente piensa en ese tipo de objetivo para el retrato y yo creo que hay que considerar ese objetivo para mucho más cosas porque foto nocturna por ejemplo tener luces de faros desenfocado o con plantas como he hecho aquí no que tiene una sola hierba que está enfocada y todo el resto es un borrón sabe y es cierto que con el tiempo uno se puede aburrir no pero yo creo que es un objetivo súper complementario para añadir a tu kit y hacer pues más cosas de vez en cuando no significa usarlo todo el tiempo además el precio es muy asequible así que yo creo que sin duda es un objetivo que me parece totalmente recomendable yo cuando vendí mi noctilux y lo había usado mucho pero llegó un momento que estaba un poquito cansado de él y con otro ha puesto tanto dinero en un objetivo puede te duele cansarte este si te cansas lo deja una temporadita y lo vuelve a usar más adelante y está pero no tiene esa sensación de haber puesto un montón de dinero que está bloqueado en tu bolso así que pues mira yo sinceramente estoy muy contento con nuestro objetivo me ha sorprendido gratamente la construcción sigue siendo excelente como nos ha acostumbrado ya tt artisan la línea de enfoque todo eso súper bien y sin duda yo creo que los resultados que yo te he enseñado te dan una opinión sobre las posibilidades pero repito cambia el chip olvídate nitidez céntrate en lo que te gusta es la parte cremosa del desenfoque esa de mantequilla como dicen los ingleses los anglófonos así que bueno pues a mí me parece que todo el mundo debería por lo menos probar algún día esa sensación no si te gusta lo del desenfoque yo para mí me parece que la gente está usando el desenfoque no pero eso en un uso concreto si me parece bien lo que vas a ponerlo a todo vale así que pues sin duda es un objetivo que recomiendo y pues muchísimas gracias a tt artisan por mandármelo si te interesa tengo enlace en descripción de dónde comprarlo está la venta desde ayer 6 de mayo 2022 así que bueno lo publicó justo ahora vale y qué más te iba a decir para muchísimas gracias a ti por ver el vídeo si tú crees que puede interesar más gente te invito a compartir las redes sociales según lo ha hecho te invito a suscribirte a mi canal youtube hay un botón citó por aquí también una campanita si lanzas la campanita recibirás un aviso con un vídeo nuevo mi sitio web elegido puntocom mi curso de fotografía vídeo el libro punto com barra cursos online tengo también enlace de mi equipos en amazon enlace de todo lo que he probado de kf concept y de sandmark y también un enlace de mi cuenta paypal y mi visum y también ahora en debajo de los vídeos hay un corazoncito con un dólar para los que quieren dar una gracia y agradecimiento allí dando una pequeña donación así que mil gracias cuídate mucho y hasta muy pronto chao no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.